Ok, esto se llama My Life Y quiero verlos levantando las manos Este es un show de hip hop Así que vamos a levantarnos Dices sí, checa Apre ventanas que llega la pestilencia No se ha entendido la mitad de lo que he dicho nada Pero es el riesgo calculado de cada proceso histórico Y es el absurdo que repara lo real de lo metafórico Y es tu desgracia mental que ya no más la justifica Mi paciencia, ¿no? En cada juicio moral he retirado mi presencia Su reflexión rosada renacentista Y esta cuestión de gente en primera lista Que transgresor, que pobrecista Libera al guito completo, sos un bromista Este es el flow y quemadruga Sin duda esta es la vida del que apuesta por la fuga La pugna más menódica Era del crack, ahora sí, entre la sinfónica La irreverente reverencia por pedazos Deja el sueño del que soy, solo un reflejo Sí, tu insoportable legalidad No quieres ver otro bosquejo Encimismado en la dialéctica de un mono y un cangrejo Encimismado en la dialéctica de un mono y un cangrejo Dice No te digas el codo conmigo, siempre pasé, diste sincera Say this is my life, this is my life, this is my, my My life, dime No te escuches por ahí, dime Say this is my life, this is my life, this is my, my Boca floja en la casa, ¿qué pasa Madrid?